El equipo Rockstar es la reunión de varios deportistas extremos del país como son los compañeros míos que vienen del Valle, de Antioquia Lo que hacemos de nosotros es darle el sentido que tiene la música rock pero con un estilo extremo y de mucha amistad Todo lo que tenga que ver con extremos está acá con el equipo Rockstar ¡Equipo Rockstar! 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 Aquí no hay mucho que decir Lo único que tenemos para decir es... Un, dos, tres... ¡Sí! ¡Equipo Rockstar! Buscan una excusa El piso no funciona, el espacio es pequeño Miren ustedes como pudieron optimizar el lugar Y mostrarnos que se pueden hacer las cosas El que es bueno, es bueno ¡Fabuloso! ¡Señores! Ustedes son unos valientes Bienvenidos a Colombia ¡Tiene talento! ¡Bien! ¡Equipo Rockstar! ¡Equipo Rockstar! ¡Equipo Rockstar!